Pues como ustedes ya saben, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Tenemos una actividad de entregar un PIN conmemorativo a todas las compañeras del plantel y alumnas también, compañeros también incluso están en esta actividad, haciendo hincapié de la importancia del cuidado que debemos de tener para prevenir esta enfermedad. Nosotros pues hacemos conciencia como cada año y periódicamente tenemos actividades para hacer conciencia de todos estos temas relacionados con la mujer, pero bueno, en el tema de la conciencia tenemos muchas otras actividades en cuanto a la coordinación del sistema de gestión de igualdad de género. Por ejemplo, tuvimos el Departamento de Desarrollo Académico, quien también coordina esta actividad junto con el sistema de gestión de igualdad. Tienen actividades, por ejemplo, para prevenir el suicidio, hacemos campañas relacionadas con la salud mental y física. ¡Gracias!